Hola gente de YouTube y mi canal es el canal Pro707 Hoy estamos en otro meme más para este canal Y bueno vamos a estar viendo la maldición del heroico del heroico de Free Fire Y bueno vamos Vamos Nadie de mis amigos estaban conectados Jugué muchas partidas pero me daba cuenta que nadie Puedes estar callado gente de YouTube Hasta que después de tantas partidas yo comencé a hablar por el micrófono Pues estábamos a punto de ganar De repente escuché como el otro jugador me contestó Yo le dije que de donde era Rápidamente me respondió Yo me llevé una sorpresa pues él era de la misma ciudad que yo Solo que él vivía del otro lado de la ciudad Yo le dije que me agregara al juego para seguir jugando Cuando terminó la partida yo lo acepté Y comenzamos jugar muchas partidas en clasificatoria Pasaban los días y yo me daba cuenta Que cada día que pasaba él subía de rango muy rápido Yo le pregunté que como le hacía ya que yo también quería lograr llegar a diamante Ya que siempre me quedaba en platino Él me daba tips para jugar Pero por más Pues siempre me terminaban matando Bien recuerdo que un día Esa música me da miedo gente Pero me quedaba en mi casa Y no tenía ganas de jugar Free Fire Pues me estaba aburriendo un poco Pero me quedaba en mi casa Pues me estaba aburriendo un poco Pero me quedaba en mi casa Pero me quedaba en el juego Yo perdí mal Yo le mandé un mensaje por Messenger Y le pregunté que qué había pasado con la chica que él le gustaba Pues él siempre me contaba que en su escuela iba una chava a la cual él le gustaba mucho Él me estaba respondiendo al instante No sé por qué pero después de unos días Yo dejé de jugar Free Fire como por una semana Y no le mandaba mensajes para nada Después de esa semana yo volví a jugar Free Fire Y me di cuenta que mi amigo estaba a punto de llegar a Heroico Yo rápidamente le mandé un mensaje a Messenger Pero él no me contestó Si no hasta que pasaron como 5 horas Yo le dije que me ayudara a su vida Heroico Y le me dijo que sí Pero que jugaría con un amigo de él en escuadra En eso se me ocurrió una gran idea Yo fui a casa de uno de mis amigos Y le dije que me acompañara al otro lado de la ciudad Y me dijo que sí Entonces rápidamente yo le dije a mi amigo de Free Fire Que fuera con su amigo a un parque Que le quedaba cerca de donde él vivía Que yo llegaría ahí también con uno de mis amigos Bueno después de un rato yo pasé por mi amigo Y tomamos un carro para que nos llevara hasta el otro lado Cuando llegamos yo reconocí a mi amigo Yo me acerqué y le dije que qué onda Que si me ayudaría a subir El muy buena onda me dijo que sí En eso comenzó ¿Cómo subiría? Es muy difícil subir a Heroico En Free Fire No sé pero yo vi que mi amigo se comenzó a enojar Ya que a nuestros tres nos mataban súper rápido Y le hicimos bajar demasiados puntos Después de más o menos dos horas Ellos decidieron irse y nuestros también Mientras íbamos en camino yo le comenté a mi Si él algún día tenía en mente lograr llegar a Heroico Él me dijo que no sabía porque se le hacía demasiado difícil Bueno yo ya no le dije nada y me fui a casa En cuanto el taxi nos dejó en la parada Cuando llegué a mi casa mi madre me preguntó Que a dónde había yo ido Yo le dije que había ido a visitar un amigo Que vivía un poco lejos de mi casa Ella muy asustada me dijo que con quién había ido Yo le dije que con mi vecino el cual también era mi amigo Bueno después de un rato yo me fui a mi habitación Para tratar de dormir pues no sé Pero me sentía muy cansado Al día siguiente desperté y vi que tenía un mensaje de mi amigo El cual decía Perdón gente No sé por qué se trae así pero No le den importancia Hasta que por la tarde recibo un mensaje de voz Del donde muy emocionado Me decía que por fin había llegado a Heroico Y que conteste con mensaje de voz Hiciéndole que felicidades Cuando yo le mandé el mensaje Él se desconectó automáticamente Yo pensé que tal vez lo hizo porque se le acabó la pila del teléfono Por estar jugando tanto tiempo En fin Yo abrí el Free Fire y también comencé a jugar No sé pero las partidas estaban demasiado fácil Yo era Platino 4 y rápidamente llegué a Diamante 3 Yo tomé captura y se la envié por mensaje El detalle es que él no se conectaba Y ya llevaba varias horas así Bueno después de un rato Yo llegué a Diamante 4 Y muy emocionado Le marque a su número Ya que en todo el día Él no se había conectado Cuando marque me di cuenta Que su celular solo sonaba Pero nadie contestaba Ese día yo ya no quise jugar Por preocupación Y porque tenía los ojos demasiado rojos Por estar todo el día jugando Después de un rato Mi madre me llamó para ir a cenar Para ese entonces Ya eran las 9 de la noche Cuando me fui a acostar una vez más Y le dije que ya me lo iba a hacer heroico Al día siguiente yo me desperté Y vi que aún no se conectaba Ese día yo... Ya le pasó algo Con unos amigos que vivían cerca de mi casa Pues nos habíamos puesto de acuerdo Para ir a jugar fútbol Cuando yo llegué a casa Eran las 2 de la tarde Yo le pregunté a mi madre Si nadie me había llamado al celular A lo que ella me dijo que no Me di cuenta que mi amigo Ya no se conectaba ni al juego Ni al mensajer Yo traté de asimilar Que tal vez no tenía internet en su casa O que tal vez su celular se había dañado Así pasaron varios días Hasta que yo le dije una vez más a mi vecino Que fuéramos a casa de nuestro amigo Que habíamos conocido en Free Fire Él me dijo que sí Ese día salimos a las 10 de la mañana de nuestra casa Y llegamos a las 11 a casa de nuestro amigo Cuando llegamos Yo recuerdo que él me había dicho Cómo era por fuera Demasiado extraña Pues no había ni una persona Y era casi medio día También el ambiente parecía terrorífico Pues ese día había amanecido completamente nublado Caminamos unos 10 metros Maldomenos cuando vi la casa de él No sé qué le pasa gente Yo la reconocí Pues él me había dicho Que tenía una pared de color Perdón, perdón, perdón Yo le dije a mi amigo con el que iba Que tocáramos que él vivía ahí Cuando nosotros nos comenzamos a acercar a la puerta Vimos que parecía estar abandonada El amigo con el que yo iba me dijo Que era mejor preguntar a algún vecino de por ahí Si no sabía si alguien vivía en esa casa Se me hizo muy buena idea Y comenzamos a voltear a nuestros alrededores Tratando de buscar a alguna persona Que estuviera por ahí cerca Pero no había nadie En eso a unos cuantos metros Vimos como había un extraño agusto El cual se estaba moviendo muy extraño Como si alguien estuviera jugando por ahí Yo le dije a mi amigo que fuéramos a ver Que tal vez era el chico que íbamos buscando Comenzamos a asomarnos Vimos que ahí estaba un chico llorando Nostros le hablamos y él nos volteó a ver Él nos reconoció y nos dijo Ustedes son los amigos que Roberto conoció por Free Fire Cabe decir que Roberto era el nombre del amigo Que yo había conocido en Free Fire Yo le respondí que si él muy raro Se paró y nos dijo Venga, vamos a mi casa Nostros muy confundidos Comenzamos a seguirlo Cuando llegamos a su casa Pero es gente, tengo que ser un corte Perdón Él dijo que pasáramos Bueno, nosotros ingresamos Y nos sentamos en unos sillones que él tenía En lo que nosotros platicábamos en voz baja Él le habló a su madre Cuando llegó, ella nos comenzó a contar Una historia completamente horrible Ella nos comentó a Dave Que nuestro amigo Que habíamos conocido en Free Fire Había muerto Yo muy extrañado Le pregunté por qué En eso la señora nos comenzó a decir Que una semana antes Roberto estaba jugando Free Fire Afuera de su casa Y que él se había metido a su casa Ya muy noche Y cuando era de madrugada La señora escuchó Como un extraño ruido Él Ella nos cuenta Que se asomó por la ventana De su casa Y vio como un extraño Se entraba De ingresar a la casa de Roberto Ella nos describe Que esa extraña cosa Era muy grande De color negro Y con una cola Demasiada larga Al día siguiente La señora nos contó Que ella fue a casa de Roberto Para ver qué había pasado Ella dice que la puerta Estaba abierta Y decidió entrar Cuando Cuando de repente Vio que nuestro amigo Estaba tirado Pero la cabeza La tenía Completamente cortada Y en las manos Tenía su celular Y un mensaje Escrito donde decía Por fin llegué Al máximo nivel En eso El hijo de la señora Nos comenzó a contar Que horas antes Él había jugado Con Roberto A Frigire Y que les estaban Pasando cosas Completamente extrañas También nos dijo Que cuando Roberto Estaba a punto De ganar la partida Le salió un mensaje Que decía Estás a punto De llegar Estás seguro De seguir jugando Él dice Que le dijo Que mejor Se saliera Del juego Pero que Roberto Le dijo Que no pasaría Nada Entonces Que él se fue A su casa En eso La señora También nos comenzó A decir Que la madre De Roberto Estaba desmayada En su habitación Y que en cuanto Ella reaccionó Comenzó A juntar Sus cosas Y decidió Irse De esa maldita Casa Pero que antes De que ella Se fuera Le dijo Que le avisara A todos los niños Que conocía Que jamás Volvieran a jugar Frigire Cuando la señora Nos terminó De contar Todo eso Nostros Nos quedamos Sin palabras De repente Como por obra De magía Comenzó A llover Mucho La señora Nos dijo Que nos quedáramos En lo que El agua Pasaba Yo y mi amigo Estábamos Completamente Traumados Y no decíamos Nada En eso La señora Nos habla Y nos dijo Vengan rápido Ella nos mostró Como dentro De la casa De Roberto Se encendían Las luces Completamente Solas Y se veía Como un extraño Ser Caminaba Adentro De su habitación La señora Nos dijo Que desde que Roberto Y mi amigo Eliminamos El frifire De nuestro celular A mi se me Quitaron Las ganas De llegar A heroico Ya que Al parecer Esa fue La causa De la muerte De Roberto Después de un rato Yo llamé A mi padre Para que me viniera A recoger Pues estar ahí La causa De mi amigo Muerto Me daba mucho miedo Cuando mi padre Llegó por nosotros No le contamos Nada Pero yo Y mi amigo Juramos jamás Volver a jugar El frifire Han pasado Algunos meses Y actualmente Ya no sabemos Nada De la señora Que nos contó Toda la historia Ni tampoco De su hijo El niño Que era amigo De Roberto Ok gente Esto ha sido Todo el video Les quiero decir algo Si es que Llegamos a la meta De unos 100 likes Subo Un Subo el juego De Minecraft Ya Espero que Se suscriban Denle like Y bueno Nos vemos En la próxima Chao Todo el juego Todo el juego Todo el juego